El sismo de magnitud 6,5 se originó a 27 kilómetros de profundidad en Mindanao, informó el Servicio Geológico Estadounidense, USGS, mientras que el Departamento Sismológico Filipino registró una intensidad de 6,7 y un epicentro 14 kilómetros al norte de Surigao. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico precisó que no existe peligro de maremoto. El jefe policial del área Antoni Magari explicó a la emisora DZMM que se derrumbó una escuela y que numerosos edificios mostraban grietas. La radio DZMM informó citando fuentes militares que tres personas murieron, sin dar más detalles. La portavoz del Servicio de Defensa Civil April Sánchez indicó que siete personas resultaron heridas en las afueras de Surigao, en cuyo centro hay una cantidad indeterminada de heridos. Todavía no pueden decir cuántos por el corte de electricidad, indicó. El profesor universitario Rox Tumagat dijo que muchos habitantes huyeron a zonas más elevadas por temor a un tsunami. Precisó que horas después del terremoto todavía podían sentirse réplicas. Hubo pánico en las calles, relató a la AFP, agregando que muchas estructuras edilicias habían sufrido daños y que había escombros en las calles. Yo estaba duermiendo cuando ocurrió el sismo. Hubo entre 10 y 15 segundos de movimiento vertical. Cuando se detuvo, cogí a mi hija menor y salí corriendo a la calle. Mi mujer también corrió hacia afuera y mi hija mayor lloraba, agregó el testigo. Hay muchos sismos por aquí, pero este fue el más fuerte. Gracias.